Esta expresión, street smart, street smart, literalmente, listo de la calle, es muy importante conocerla en inglés. Hoy aprenderemos a cómo usarla. A street smart person es alguien que sabe lidiar con situaciones que se presentan en la calle, lo que conocemos como una persona que tiene calle. To be street smart, ser conocedor de la calle. To have street smarts, ojo, con S al final, es tener conocimiento de la calle. Necesitas ser conocedor de la calle para sobrevivir en esta ciudad. You need to be street smart to survive in this city. Una persona con calle sabe cómo regatear o negociar cuando compra o lidia con vendedores. Un título de estudios superiores es valioso, pero no necesariamente te preparará con el conocimiento de la calle necesario para tener éxito en el mundo real. A college degree es valioso, pero no necesariamente te preparará con el street smarts needed to succeed in the real world. You got no street smarts. You know, I could use a couple of guys like you with your street smarts and intuitive business sense. You know, I could not leave. Oh, thank you. The end spot is closed. You know, it's the hotel last year. I can show you a little one of your guests around the street smarts with my friends around the street. You have least one of your guests around the street with a typical friend of to exhale. Gracias.